Mi nombre es Josué Delgado, soy residente de primer año de anestesiología y con mi asesor el doctor Alejandro Castañeda vamos a hablar el día de hoy del abordaje perioperatorio del paciente diabético y responder algunas preguntas con respecto a qué hay de nuevo en este sentido. Nuestra hoja de ruta está conformada por dos bloques principales, un bloque inicial en el cual vamos a volver a lo básico y un bloque en el que vamos a abordar algunos escenarios especiales, son tres específicamente que hay con respecto a la carga perioperatoria de carbohidratos, con respecto al paciente descompensado urgente y con respecto al paciente con bomba de insulina, recordando siempre algunos conceptos básicos pero haciendo énfasis en qué hay de nuevo en la literatura en los últimos años. Y es importante hablar de diabetes porque es cierto que la diabetes es la endocrinopatía más frecuente en el mundo, que cada vez nos enfrentamos a más pacientes diabéticos y que cerca de un 10% de la población mundial es diabética. Casi 4 millones de personas se mueren al año y la estimación pues es desalentadora porque de aquí a 30 años uno de cada tres de los que estamos acá vamos a tener diabetes, un 30% de la población mundial. Y en el escenario perioperatorio cada vez estamos llevando más a cirugía pacientes adultos mayores, pacientes comórbidos y se estima que hasta un 50% de pacientes diabéticos van a ser llevados a cirugía, que un cuarto de los pacientes que se llevan a cirugía cardíaca son diabéticos y hasta un 80% de los pacientes que son llevados a cirugía sean o no diabéticos, cuando es cirugía cardíaca pueden presentar crisis hiperglicémicas. Hay una realidad y es que los pacientes diabéticos se complican más por las complicaciones microvasculares y macrovasculares que tienen un sustrato fisiopatológico en el concepto de la hiperglicemia inducida por estrés. Este diagrama propuesto por el doctor Umpierrez establece que el estrés quirúrgico lleva al cuerpo a una situación de lucha, a una situación de respuesta ante el peligro y esa situación de lucha y de respuesta libera catecolaminas. Las catecolaminas aumentan el consumo de oxígeno, aumentan la tasa metabólica corporal y aumentan los requerimientos energéticos. Para compensar esa demanda, el cuerpo libera hormonas contrarreguladoras que van a actuar en el páncreas, en el tejido adiposo y en el hígado para producir estados de hiperglicemia, para llevar a gluconeogénesis, a glucogenolisis y a liberación de la glucosa en el hígado para que haya sustrato energético disponible en la sangre para poder trabajar y para poder responder a esa situación de estrés. Pero ¿qué pasa? Que esa respuesta que nos va a ayudar finalmente termina perjudicándonos y esto es que a mí me gusta verlo como haciendo arequipe. Cuando uno hace arequipe, uno tiene un sustrato que está lleno de proteínas, que es la leche, le pone calor y le pone azúcar y ese azúcar desnaturaliza la caseína de la leche y la vuelve dura, la vuelve como arequipe. Aquí está nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es un sustrato de proteínas que tiene una temperatura corporal y que se ve sometido a un estado de hiperglicemia, nuestra sangre se llena de azúcar y todas las proteínas corporales se desnaturalizan y mediante un proceso de glicosilación labio no enzimática se generan estos productos finales de glicosilación avanzada que llevan a disfunción mitocondrial, a disfunción endotelial, a desregulación del sistema inmune y finalmente a la generación de especies radicales de oxígeno que nos van a llevar a una disfunción celular. Entonces en nuestro cuerpo con hiperglicemia la mayoría de nuestras proteínas se convierten en arequipe. Y esto lleva a que el mal control glicémico explique por qué hay tantos resultados adversos cuando no se controla adecuadamente. Esos pacientes se nos mueren hasta un 50% más. Se nos infectan más dos a tres veces infecciones respiratorias, de sitio operatorio e infecciones urinarias. Y son pacientes también que se infartan más y que tienen mayor riesgo de lesión renal aguda en el posoperatorio. Y en el intraoperatorio son pacientes que tienen riesgo de hacer hiperglicemia o hipoglicemia con las consecuencias neurológicas, cardiovasculares y hemodinámicas que ya conocemos. Entonces es importante en la valoración preanestésica identificar al paciente diabético pero también identificar al paciente que está en riesgo de tener diabetes porque cada vez son más crecientes los reportes de pacientes diabéticos no diagnosticados que son llevados a cirugía que no nos damos cuenta y que se complican en el posoperatorio. De allí que la estándar soft care en diabetes del año 2022 baja el punto de corte para hacer tamizaje. Veríamos que el tamizaje lo hacíamos a todo paciente mayor de 45 años independientemente de factores de riesgo y aquellos pacientes con factores de riesgo que estamos viendo en pantalla que ya son conocidos por la mayoría de nosotros. A partir del año 2021 que se establece que todo paciente mayor de 35 años independientemente de los factores de riesgo debe ser tamizado al menos con una glicemia en ayunas. Entonces bajamos el punto de corte 10 años y esto pues es lo nuevo que nos trae estándar soft care en los últimos dos años. ¿Qué hacemos con esta información entonces que tenemos cuando tamizamos al paciente o cuando hacemos las pruebas preoperatorias en el paciente diabético? Desablecemos que debemos tener un control glicémico intrahospitalario entre 140 y 180. No ha cambiado. Sabemos que metas más estrictas nos llevan a más riesgo de hipoglicemia y a más riesgo de complicaciones. Entonces seguimos con esta meta de 140 a 180 pero que se ha ido ajustando el punto de corte para reprogramar cirugía. Estábamos trabajando con un punto de corte de 9 pero en días recientes de 2021 a 2022 ya están hablando de un punto de corte de 8.5 de hemoglobina glicosilada. No hay todavía un consenso. Parece ser que el rango seguro es por debajo de 8. Algunos autores hablan de reprogramar por encima de 8. Otros todavía se atreven hasta 9. Pero en general la gran mayoría de autores recientes establecen que una hemoglobina glicada por encima de 8.5 es nuestro punto de corte para reprogramar cirugía y optimizar al paciente. Los otros puntos de corte los manejamos igual. Una glicemia de más de 300. Hay que suspenderlo. De 200 a 300 individualizamos. Una glicemia de menos de 5% de riesgo. Glicemia. Luego pues nos invita a reprogramar cirugía. Y si el paciente ha tenido crisis hiperglicémica, sea cetoacidosis diabética o hiperglicémica hiperosmolar en un mes previo a la cirugía, también debemos programarlo. ¿Qué nos queda de esto? Que los rangos seguros son glicadas de 6 a 8 y glicemias de 70 a 200. Si un paciente se nos presenta con una glicemia de menos de 70, podemos tratar de hipoglicemia y vemos si programamos cirugía. Hay un concepto nuevo que nos introduce desde el año 2000. Se está hablando desde hace un par de años, pero se introduce en la guía diabetes de 2022, que es el tiempo en rangos. Esto no ha sido validado todavía en el contexto perioperatorio. Esto es del contexto del control del paciente diabético en general, pero pienso que a esto debemos apuntarle porque es que una medición aislada de glicemia en ayunas o una medición aislada de hemoglobina glicosilada puede que no nos dé información suficiente con respecto al control de estos pacientes. Entonces hablan del tiempo en rangos. Enfocado en el paciente que hace monitoreo en la casa de su glicemia, es decir, el paciente insulino requiriente. Y la guía de la ADA establece que un paciente controlado es aquel que al menos un 70%, que lo vemos acá, de pronto aquí en la diapositiva que estamos presentando no se ve bien, los que estén viendo a través de internet quizás si lo vean, más de un 70% del tiempo debe estar el paciente en rangos para considerarse controlado. Menos de un 25% en hiperglicemia y menos de un 4% en hiperglicemia. Son los pacientes que se ha demostrado que se complican menos desde el punto de vista microvascular y desde el punto de vista macrovascular. Una vez tenemos a este paciente, vemos algunas cosas sobre el ajuste del tratamiento ambulatorio. Algunas palabras, pues digamos que ya sabemos que la mayoría de entidiabéticos orales se pueden continuar hasta el día de la cirugía, pero dos cosas nuevas o relativamente nuevas. La metformina, que tradicionalmente habíamos dicho que la suspendíamos, ya sabemos que se puede continuar hasta el día de la cirugía, salvo en casos de riesgo de acidosis láctica en el paciente críticamente enfermo o en el paciente que va a ser llevado a estudios contrastados o, por ejemplo, angiografía. Y los inhibidores de la SGLT2 se había recomendado suspenderlos el día de la cirugía por el riesgo de hipoglicemia intraoperatoria, pero han estado surgiendo una serie de reportes de complicaciones que si bien son poco frecuentes, pueden ser muy devastadoras para el paciente, que es la cetoacidosis diabética euglicémica y la encefalopatía diabética en pacientes que son llevados a cirugía con inhibidores de la SGLT2. Entonces, idealmente suspendemos 48 horas antes. Con respecto a la cirugía, realmente no ha habido cambios recientes. Sabemos que el día previo, si la basal al paciente se le aplica en la noche, individualizamos entre el 50 y el 80% de la dosis según el riesgo de hipoglicemia y que el día de la cirugía no aplicamos. Y la insulina preprandial igual. Hay algo que recomiendan también recientemente es que ya se ha visto que si el paciente va a una cirugía que requiere preparación colónica, no hay necesidad de ajustes adicionales. Se hace el mismo ajuste que si el paciente no tiene preparación colónica. Pero, si hay recomendaciones recientes con respecto a liraglutida o senatide inyectables no insulínicos que nos dicen, día previo a la cirugía apliquemos, día de la cirugía no aplicar, aunque eso está controversial. Algunos pacientes, algunos reportes dicen que sí se puede aplicar el día de la cirugía sin problema. Lo que sí es cierto es que aquellos pacientes con preparación colónica, y digamos que aquí hay más consistencia en las recomendaciones, suspendemos liraglutida cuando se empiece la preparación colónica por el riesgo de hipoglicemia intraoperatoria. Otras consideraciones prequirúrgicas con respecto al ayuno y la premedicación. Las guías más recientes de ayuno y premedicación establecen que el paciente diabético, las consideraciones son iguales que en el paciente no diabético, sin embargo, en algunos apartados sí hacen la salvedad de que debemos estar atentos al paciente con signos clínicos de neuropatía, porque son pacientes que pueden tener gastroparesia y que pueden tener retardo en el vaciamiento gástrico. Entonces, se perfila el ultrasonido como una herramienta útil para evaluar el estado de ayuno. Y se ha visto que en pacientes que tengan signos de neuropatía periférica, algunos estudios reportan que seis horas después de una comida copiosa todavía tienen contenido gástrico. Entonces, digamos que la guía dice sí, seis horas, pero debemos individualizar también en pacientes con neuropatía si tenemos ultrasonido hacerlo o si no recomendar un ayuno como veníamos haciendo de ocho horas. De resto, igual. Otra cosa, digamos, controversial en los últimos años es la premisa de programar al paciente en el primer turno de la mañana. Seguimos paciente diabético, paciente en ayuno, riesgo de hipoglicemia, primer turno de la mañana. Pero ya estamos viendo que los ayunos están siendo más cortos, el riesgo de hipoglicemia no es tan alto y además se está introduciendo el concepto que se adaptó del protocolo ERAS, que ya lo vamos a hablar, que es la carga preoperatoria de carbohidratos. Entonces, en este escenario nos empezamos a preguntar si es cierta esta, digamos, si es útil esta recomendación del primer turno de la mañana o podemos de pronto llevar al paciente en un turno un poco más tarde. Y lo otro en el preoperatorio es anticipar al paciente que va a necesitar infusión de insulina para preparar la infusión y para reservar cama de cuidados especiales. En resumen, en términos generales y viendo estos conceptos, tenemos este documento reciente que nos establece una hoja de ruta para el manejo perioperatorio del paciente con diabetes. Bueno, hacemos una valoración preanestésica normal, la optimización normal, como ya lo vimos, teniendo en cuenta el punto de corte de 8.5%, hacer la conciliación debida de medicamentos, hacer la optimización, pero nos hablan durante la cirugía y en el post quirúrgico de seguir un protocolo que ellos denominan DREAM. El protocolo DREAM, pues no es otra cosa que la DR de DRINK, la E de EAT y la A y la M de Early Mobilization. Entonces, el paciente tome alguna bebida rápido, que coma rápido y que se movilice rápido para disminuir el riesgo de complicaciones. Pasamos entonces ahora a algunos escenarios especiales. ¿Qué sabemos con respecto a la carga preoperatoria de carbohidratos? Viene adaptada el protocolo ERAS para cirugía en pacientes generales, no específicamente para pacientes diabéticos y se ha visto que tiene mejor resistencia a la insulina, que el paciente se siente pues más confortable, se siente más contento porque pues está comiendo algo, está aliviando ese disconforte del ayuno y que a nivel metabólico evita la proteolisis, la generación de cuerpos cetónicos, el hipercatabolismo y en el postoperatorio se ha demostrado que mejora la recuperación, acelera la recuperación y mejora la función muscular posoperatoria. ¿Qué problema hay con esto? Que todavía hay muchas preguntas que responder con respecto al paciente diabético y surgen estas dudas. Primero, en el paciente diabético si se toma esa carga de carbohidratos que lo ideal es la maltodextrina al 12.5%, ¿hay riesgo de hiperglicemia? Segunda, el paciente probablemente es gastroparético, ¿hay mayor riesgo de aspiración? Y cuarta, ¿hay mayor riesgo de complicaciones como la infección? Vamos a ver dos trabajos que tratan de darnos respuesta a esto. Esos trabajos son 2021, el impacto de la carga de carbohidratos preoperatoria en pacientes con diabetes tipo 2, publicada en American Journal of Surgery, dice que no hay diferencia, que con respecto a controles sanos no hay mayor tasa de complicación intraoperatoria y posoperatoria con respecto a los controles sanos, que es bien tolerada la carga de carbohidratos en los pacientes diabéticos, que no hay incremento en el valor de la glucometría ni hay un incremento en la necesidad de insulina en estos pacientes y que la estancia hospitalaria definitivamente es mejor. Entonces se perfila la carga de carbohidratos como una estrategia válida. Y esto es esto, finales de 2021, es una revisión narrativa extensa que se publicó en la revista de la ESPEN, que es la Asociación Europea para la Nutrición y en el capítulo de pacientes diabéticos, dice, bueno, vamos a ver qué hay en la literatura con respecto a esto. Entonces, con respecto al segmento gástrico, no hay diferencia entre pacientes diabéticos con respecto a los controles sanos, pero se quedan por fuera de la reunión, de la revisión, estos pacientes no controlados o estos pacientes con neuropatía. Entonces volvemos a esa misma pregunta, ¿qué pasa en el paciente gastroparético o que tiene signos de neuropatía crónica avanzada? Con respecto al riesgo de hiperglicemia, en los diferentes estudios se vio que la glicemia aumenta de 12 a 50 miligramos decilitro más de lo que aumenta en pacientes no diabéticos, pero que se normaliza a las dos horas. Entonces una carga de carbohidratos dos o tres horas antes realmente no representa un riesgo significativo de hiperglicemia intraoperatoria. Pero queda la pregunta, ¿en el paciente no diabético ya está establecida la dosis? ¿En el paciente diabético cuál es la dosis ideal? ¿Cuál es la composición ideal de esta carga de carbohidratos? ¿Cuál es el tiempo ideal en el que se debe administrar? ¿Y cuál es la composición óptima en la que se debe administrar? Unos trabajos han recomendado, por ejemplo, en el contexto en el que no esté la maltodextrina o el maltodextrano, dar por ejemplo jugo de manzana 120 mililitros o jugo de naranja 120 mililitros. Pero digamos que esto es empírico y todavía lo óptimo no está establecido. Y el riesgo de complicaciones definitivamente se vio que no hay mayor riesgo de aspiración, que no hay mayor riesgo de infecciones y que no hay mayor estancia hospitalaria. Entonces parece ser bueno, pero ¿qué pasa con otros desenlaces como mortalidad, eventos cardiovasculares mayores o eventos neurológicos o hipoglicemia? No ha sido evaluado todavía en estos pacientes. Entonces quedan esas preguntas por responder y queda mucho por investigar en este caso. Sin embargo, parece ser que la carga preoperatoria de carbohidratos es una alternativa segura. El paciente urgente descompensado, entonces este paciente nos llega a urgencias, tiene que ser operado ya. Lo primero que tenemos que hacer es una valoración rápida pero completa de cuáles son sus medicamentos, de cuál es su insulina y de cuál es su control de glicemia y hacer una glucometría preoperatoria. Si la glucometría está por encima de 180, este paciente necesita infusión de insulina. Si la glucometría está entre 140 y 180, podemos darle la espera o jugar con estrategias de insulina subcultánea. El punto de corte definitivo es 180. Entonces, obviamente no tenemos el tiempo de optimizar, nos vamos a cirugía con ese paciente con infusión de insulina. Y tenemos que hacer una monitorización estricta. Siempre en glucometría previa a la inducción, monitoreo cada una a dos horas, incluso en cirugía de alto riesgo o en pacientes con glucometría de entrada de más de 300, monitorizar cada media hora sería lo ideal. Optimizar siempre el volumen intravascular y mantener el equilibrio hidroelectrolítico porque son pacientes que se nos van a descompensar del potasio y del bicarbonato por efecto de la hiperglicemia y por efecto de la insulina. Y que es muy importante también para mantener el control en el paciente crítico, una adecuada analgesia, un adecuado control de náuseas y vómitos posoperatorio y el control de la temperatura porque se ha visto que esto influye en la respuesta del cuerpo a la hiperglicemia inducida por estrés. Sabemos que la insulina pues es el tratamiento o el manejo en estos pacientes pero esa insulina nos puede llevar a hipoglicemia y esa hipoglicemia nos puede llevar a mayor proteólisis, lipólisis y cetogénesis. Entonces siempre debemos balancear la insulina con dextrosa. Digamos que no hay cambios recientes en ese sentido y la meta como dijimos 140, 180 miligramos sobre decilitro, reduce mortalidad y tiene menos riesgo de hipoglicemias. ¿Cómo vamos a hacer la infusión intravenosa de insulina? Vamos a hacer una dilución de 100 unidades en 100 CC para que quede uno a uno. Si es cirugía más de 4 horas, monetizar potasio y bicarbonato acérico y siempre iniciar dextrosa para garantizar una tasa metabólica de 4 miligramos por minuto, que para una dextrosa en agua destilada del 10% es una infusión de aproximadamente 30 a 50 CC por hora. Vemos nuestro punto de corte de 180, empezamos con una infusión de 0.5 unidades por kilo hora y vamos titulando hacia arriba si no logramos controles de reducciones de más de 30 miligramos sobre decilitro o si no se controla si hay aumento, titulamos hacia arriba de a 0.02 unidades kilogramos hora a medida que vamos aumentando. Y si vamos disminuyendo, podemos mantener la infusión de insulina para estar entre 140 y 180 y si estamos por debajo de 140, suspendemos o disminuyemos la dosis. Si llegamos a hipoglicemia, aumentamos al doble la tasa de flujo metabólico de 4 a 8 miligramos kilogramos por minuto en el paciente. Y en la hipoglicemia entonces hacemos el tratamiento que ya conocemos, no hay cambios. La hipoglicemia la definimos como una glicemia menos de 70 y si es grave que sea menos de 40 o que sea entre 40 y 70 pero con compromiso neurológico y la podemos manejar con estas dos estrategias. Un bolito de 150 a 300 mililitros de destroza en agua destilada al 10%, que eso equivale a 15 a 30 gramos de glucosa. Si el paciente tiene vida oral, pues podemos echar mano de la fórmula, digamoslo así, casera del agua con tres sobrecitos de azúcar, si no pues con destroza en agua destilada o en última instancia si lo tenemos disponible, un miligramo de glucosa subcutánea o intramuscular. Y recomendaciones relativamente recientes con respecto al posoperatorio en el paciente con infusión de insulina y que siempre nos preguntan, bueno, el paciente lo llevamos a infusión, ¿cuándo le paramos la infusión? ¿Cuándo le empezamos sus medicamentos? ¿O cuándo le empezamos su insulina basal si el paciente la viene utilizando? Entonces, mantenemos siempre la infusión hasta que la glicemia esté por debajo de 180 y la suspendemos cuando el paciente ya sea capaz de reiniciar la vida oral para compensar el riesgo de hipoglicemia dado el caso que se presenta. Si la infusión ya es muy pequeñita, es de menos de 0.5 unidades hora, ya consideramos suspenderla y siempre que vamos a suspender la infusión de insulina en el paciente insulino requiriente, debemos garantizar un bolo de insulina basal antes de apagar la infusión. Entonces, ponemos uclargina, apagamos la infusión. Y si el paciente es usuario de régimen basal bolo, cuando empiece vía oral y coma su primera comida, su primera dosis de insulina rápida como lo haría normalmente. Y finalmente, el escenario del paciente con bomba de insulina. Entonces, muchas veces llegan esos pacientes, no sabemos qué hacer, debemos conocer algunas cosas generales. Entonces, la bomba de insulina se basa en dos principios generales. Primero, una infusión continua de insulina de acción rápida que va a simular la acción del páncreas. Es un páncreas, entre comillas, artificial, o va a hacer el papel de la insulina basal en un paciente con basal bolo que no está en bomba. Entonces, va a poner una infusión continua de insulina que es cuadrada por el endocrinólogo o por el diabetólogo. Y va a tener la opción de administración de bolos que van a ser administrados por el paciente. Entonces, el paciente debe estar entrenado en el manejo de esta bomba de insulina. Es un manejo multidisciplinario, es un manejo conjunto en el que la responsabilidad del paciente es importante, pero la responsabilidad del equipo también. Y digo que la responsabilidad del paciente es importante porque esta bomba, si bien tiene una infusión automática, requiere del entrenamiento y de la cooperación del paciente para manejar los bolos, para manejar la hiperglicemia y para manejar la hipoglicemia. ¿Qué se ha visto con respecto a la bomba de insulina? Que tiene definitivamente mejores desenlaces, tiene mayor estabilidad del control, de la monitorización continua de la glicemia, tiene mayor estabilidad glicémica, menor riesgo de hipoglicemia, de hiperglicemia, mayor flexibilidad para el manejo, mayor calidad de vida para el paciente, que no estás inyectando 6 o 4 o 3 veces al día, tiene su bomba puesta. Y hay una realidad, es que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, hasta un 40% van a tener bomba. Y la tasa de uso de bomba de insulina en pacientes con diabetes tipo 2 está aumentando, ya vamos en cerca de un 8%. Entonces, si uno de cada 10 pacientes con diabetes puede llegar a tener bomba, entonces debemos conocerla. Hay dos tipos de bomba de insulina, una de clase 2, una de clase 3, rápidamente la que vemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla, es la de clase 2, es una bomba que tiene una aguja subcutánea con un catéter que va a la bomba que tiene el reservorio de insulina, los controles y la batería, pero esta bomba pues es muy buena, pero no tiene sistema de monitorización continua de la glucosa, entonces el paciente tiene que estar tomándose glucometrías. Y está la bomba de clase 3, que es una bomba que simplemente viene en una cajita que va pegada directamente a la piel del paciente con su agujita subcutánea, no tiene catéter y se maneja de forma inalámbrica con un dispositivo que se conecta a través de Bluetooth y tiene sistema de monitorización continua de la glucosa, el paciente mira, sabe cómo tiene la glicemia y según eso toma decisiones con respecto a aumentar o subir la dosis basal o administrarse o no administrarse bolos. Entonces debemos preguntarnos todo eso, ¿el paciente tiene o no tiene monitorización continua de la glucosa y cómo funciona en su bomba de insulina la monitorización continua? ¿Cómo verifico yo como anestesiólogo el funcionamiento normal? ¿La sé prender, la sé apagar, la sé conectar, la sé desconectar? ¿Qué mecanismos tiene de activación de alarmas la bomba? ¿Si está en hiperglicemia, qué hace? ¿Si está en hipoglicemia severa, qué hace la bomba? ¿Se suspende automáticamente o no? ¿Cómo dar bolos manuales en el caso en el que el paciente lo necesite? Y definitivamente la pregunta más importante a la hora del manejo perioperatorio del paciente con bomba de insulina es esta. ¿El paciente es capaz de manejarla en el perioperatorio? Recordemos que el paciente es el mejor entrenado para administrarse sus bolos. Y si el paciente no es capaz, ¿qué vamos a hacer? ¿Si está dormido, si sale obnubilado, si sale con depresión del estado de conciencia o si es una cirugía muy larga? Pues bueno, vamos a ver las estrategias. En el preoperatorio, ¿qué le recomendamos a nuestros pacientes? Continuar la infusión basal hasta que sea el momento cero de la cirugía. Y cuando empiece el ayuno, suspender los bolos para evitar el riesgo de hipoglicemia. El día de la cirugía, tomarse la glucometría, si no tiene monitorización continua. Y justo cuando entre a preparación, tomarse la glucometría también. Si el paciente ve que tiene hipoglicemias, no le recomendamos bajar la infusión, sino consumo de bebidas azucaradas y la nueva glucometría en preparación. Y con eso nos llenamos de herramientas para trabajar en las estrategias de manejo intraoperatorio. No hay un manejo universal. Se plantean tres alternativas grandes en la literatura. Una es continuar con la programación habitual. Otra es disminuir la infusión basal. Y la otra es suspender la bomba. Y hay dos escenarios cuando la suspendo. O dejar al paciente sin bomba y ver qué pasa. O iniciar de una vez infusión de insulina. Entonces, este algoritmo nos plantea lo siguiente. No llega un paciente al servicio con bomba de insulina. ¿Es urgente o no es urgente? Si es urgente, a preparación con su bomba prendida. Si no es urgente, valoración, optimización, idealmente con un diabétlogo o endocrinólogo, intervención multidisciplinaria y mantener la bomba prendida hasta que llegue a preparación. Una vez en preparación, registramos en la historia clínica que tiene bomba, qué tipo de bomba es, es clase 2, es clase 3, cómo está programada, cuál es su infusión basal. Tomamos glucometría de entrada como un punto importante para la toma de decisiones y evaluamos si hay hipoglicemia, la tratamos, si no, pues lo dejamos así. Y se nos plantean entonces tres escenarios según el tipo de cirugía y según el resultado de la glucometría. Lo primero, cirugías de menos de una hora, segundo, de una a tres horas y tercero, de más de tres horas. Si la cirugía es de menos de una hora y la glicemia de entrada está en rango, podemos continuar la infusión basal o si es un paciente frágil con riesgo de hipoglicemia, la bajamos a un 80% y hacemos la cirugía con la bomba conectada. Si es anestesia regional, por ejemplo, el paciente despierto puede manejar la bomba, perfecto. Si la glicemia está sobre el rango, le decimos al paciente que se administre su bolo usual según como viene ya entrenado para manejar las hiperglicemias. Y si la glucometría de entrada es de más de 300, apagamos la bomba y empezamos a infusión. Glucometría de más de 300, nada de continuar la bomba. Cirugía de una a tres horas, esta zona gris. Tenemos que tener en cuenta un punto de corte que es glicemia o glucometría menos de 110 miligramos de cilibre. Entonces, si la glicemia está en rangos en este paciente, ¿qué le vamos a decir? Le decimos, hombre, aplíquese un bolo equivalente a lo que su bomba le aplica en una hora, en infusión. Se hace el cálculo y se aplica el bolo. Y esperamos que esté por debajo de 110. Si está por encima del rango, entonces aplíquese el bolo usual para llegar al rango. Y en ese momento, cuando estemos por debajo de 110 miligramos de cilitro de glucometría, suspendemos la bomba. Si es una cirugía menor, que de pronto es de hora, hora y media, y el paciente no tiene mucho riesgo, podemos irnos con la bomba apagada. Pero si el paciente tiene riesgo de hiperglicemia, es una cirugía grande, así no sea muy larga, o tiene glicemia de más de 300, empezamos infusión de insulina. Y antes de reconectar la bomba, siempre una glucometría posoperatoria. Si la cirugía dura más de tres horas, definitivamente ya tenemos que suspender la bomba, la quitamos y empezamos siempre infusión, sea el paciente urgente, electivo o crítico, o un paciente con una buena clase funcional, suspendemos bomba e iniciamos insulina en cirugías de más de tres horas para mantener glicemias perioperatorias entre 140 y 180. En el posoperatorio y los escenarios que el paciente esté estable, hemodinámicamente y esté despierto, podemos reconectar la bomba, y media hora después de reconectar la bomba, empezamos a titular la infusión a la baja. Pero si el paciente está inestable, requiere soporte vasopresor, o es un paciente con depresión de su estado de conciencia, porque recordemos que el paciente debe ser capaz de manejar su bomba, continuamos la infusión de insulina hasta que el paciente pueda más adelante manejar su bomba y se pueda reconectar. Y siempre todos esos pacientes deben salir con una consulta preoperatoria, con su endocrinólogo o con su diabetólogo. Como conclusiones tenemos entonces, primero, la diabetes mellitus es una realidad, es una enfermedad frecuente que aumenta el riesgo perioperatorio. Y para disminuir este riesgo perioperatorio, debemos, como anestesiólogos desde la preanestesia, tener claros los criterios de tamización, las estrategias de optimización y todo el ajuste perioperatorio. La carga de carbohidratos parece ser una estrategia segura, quedan preguntas por responder, pero podemos empezar a explorar en ello. El paciente descompensado urgente y el paciente con bomba de insulina pueden ser llevados a cirugía, si conocemos las estrategias, y definitivamente el manejo perioperatorio del paciente diabético es una responsabilidad compartida de todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés y de su agrado.